vamos a empezar este vídeo con estas malditas lonas que tanto amo andamos en Intex de Laredo y vamos a dejar estos rollos pero les voy a platicar esta plataforma me habían dicho que venía descarga y yo le puse mi lona porque cuando van para México ya van otro tipo de lona ya se los había explicado porque esta lona si yo la aviento para México ya no vuelve y aquí me dice no 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 va directa dije no 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 va para descarga y me dijo no 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 va directa le dije no no va para descarga total hablaba de la compañía y me dijo no 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 si va directa aquí lo que voy a tener que hacer trabajar doble por culpa de un malentendido de los despachadores que no sé quién fue el puños pero bueno hay que buscar soluciones ya la bronca la tenemos y te lo voy a dejar voy a dejar mi lona arriesgándome a que ya no lo vuelvo a ver y mañana porquita tengo otros movimientos traer otra lona mexicana y volver a hacer el trabajo desde el lunar y volverlo nada voy a tratar de estar a primera hora para que esté fresco y no me afecte pero a mí ya me estoy haciendo un master de las lonas y a cada vez están quedando más pelotas y con eso sí vamos a empezar este nuevo vídeo raza ahorita vamos a cargar un semi a anderson y 10 ayer aquí eran justamente aquí donde se ve se rezó el bongi y me pescó así lo bueno que que no me alcanzó a pescar el dedo pero miren como dejo el guante imagínense eso le hace el guante que no le hace a uno un rebotón de un bongi pero bueno vamos a darle vamos a darle ahí está la chulada y ahorita más me reporto ánimo así empezamos el segundo vídeo de la semana y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vinimos a cargar a Warren Habían dicho que a Anderson Pero es Warren La diferencia que a Anderson Y Warren Nomás es el nombre Porque son las mismas compañías Son los mismos baños Son los mismos patios Nomás los divide Un lápiz Aquí está Son rollo de la Continental Dicen que son Creo como de llanta Dicen que son para las bandas Como las minas Que es la de las bandas que sacan la tierra Dicen que para eso son Y por la precaución Antes de todo Antes de empezar Ya empecé lo dicho Acá andamos de De locales que nos vamos 10 o 20 millas Siempre que está bien amarraditos Pesan 10 mil libras 10 mil ligarras Cada Cada rollo Aquí le metimos dos Y aquí como los gabachos Aquí le metí cuatro Aquí va sorado de madres Esta guanguitita Le voy a dar un repretón Más que Me movieron Estaban cargando Porque iban a ocupar el espacio Y acá otra vez Más o menos les digan que Que exagerado Oye que está mirando El DPS bravo Aquí en la zona Que estamos Nos movemos nosotros Pues ya Ya como muchos saben Está El El puente internacional De Colombia Y aquí están Las instalaciones Muy grandes Del DPS Aquí tienen como una Una nave Como una nave Y Ahora le acabo Hay que saber que La marea O sea como que Está flojando Y ya se está empezando A estillar Pero bueno Pues siempre Antes de moverse Pero miren Me empieza a atrasar la madera Ahí wey Estos Estos Vinders Yo les llamo La herencia de la abuela Están más viejos Que nada Pero ya cuando saco Estos Vinders No es porque Se me acabaron Nosotros Ahí se va Restaurante Cadena Ahí lo pescamos Para que no se vaya Para que no se vaya Flotando Ni cayendo Ni nada Ay wey Ando bien cansado Pues aquí estamos En las instalaciones De Warren Y ATS Miren Ahí se alcanza A ver ahí el fondo Esa petrita No le Le iba a tomar Ahí está ahí Video en corto Pero estaba Estaba el Owner El dueño Y si ya No me quiero acercar La meta Esa petrita Es el El sueño Del jet Para mi Lo ideal Se ve una Una petrita Como un tremuelo 2000 2001 2000 ¿Por qué? Porque viene siendo El free LED Que esos No se manejan Con libro electrónico No se manejan Con libro papel Y así fuera 2001 Porque tiene El otro Ya traen El El dash El tablero Así como estos Y el otro No es más El modelo Vigito Ay caray Estamos El día de hoy Vamos a enseñarles Aquí en el Merequito Monte Ahí lo marca 102 grados Ya son las 5 de la tarde Ya empezó a bajar Vamos a ver Miren Dice que la sensación térmica Es de 114 Cuando Cuando me ando Que traigo De manga larga Ahorita Me traigo Una playera Por una regazón Mía Porque yo creía Que iba a estar fresco El día Y no Pero Sensación térmica 114 Con Con el solecito No 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 Bien padre Comadre Bien padre Bien Las muchachas De las lavanderas Vamos para la yarda Vamos allá A platicar un reto Con el pan Pacanardo Es el Del timbro En Guamalón Ahí tengo que traer Unas cositas Llevo algo Para echarle Una grabada A su truque Y a ver Que nos dice Vamos darle Ánimo Hasta adentro No 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 Gracias por ver el video 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 Walking on the track Walking on the track Bye Walking on the track Walking on the track Walking on the track Y ya fue Vamos a ver el video 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 Bye 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 Bye